Bueno, hablaba antes José una cosa importante acerca de los estabilizadores de imagen. Y él no está muy por la labor de los estabilizadores de imagen. Dicen que le restan calidad a las máquinas. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Que yo me enrollo aquí y no... Bueno, ya, empiezan a salir. En los modos que he indicado antes de prioridad de apertura o de velocidad, ¿el ISO lo elige también la cámara? Podemos hacer que sea automático, podemos que sea lo que habíamos parametrizado nosotros antes. Últimamente, casi todas las máquinas también te dan la posibilidad del ISO automático. ¿Vale? Para conseguir una exposición correcta. Esto es más una curiosidad que otra cosa. Yo supongo que esos dos sensores que has hablado, el de medición y el de enfoque, no se encuentran en el mismo plano que el sensor de la imagen. No. Porque tienen que estar viéndolos cuando el espejo está bajado. Entonces, ¿qué se encuentra? ¿A 90 grados encima del sensor? Más o menos. Y va a llevar unos espejos internos también y demás. O sea, eso es internamente... No es a través del propio espejo que emplea, sino hay otro sistema, ¿no?, para desviar esa luz que le sirva como referencia. Con lo cual, no es toda la mancha de luz la que se emplea para hacer la medición. Sí. Sí. ¿Así? O sea, yo te pongo el ejemplo de la EOS 20D, que tenía un tipo de caja reflex, a, por ejemplo, la EOS 60D o la EOS 7D, que ahora llevan otro tipo de caja reflex, con los visores mucho más grandes y esos espejos internos también mucho más grandes para conseguir mediciones mejores. Sí, no, no... Es que no me ha quedado claro la diferencia que hay entre el modo profesional o pánico, que has dicho tú, y el modo automático. Mira, muy sencillo. En el modo program, aunque la máquina haga mediciones y ya detecte o pueda configurarse como a ella le dé la gana, en cualquier momento tú sí puedes cambiar parámetros. En el modo automático, en el full, por ejemplo, en el cuadrito verde, no puedes tocar absolutamente nada. ¿Vale? O sea, tú lo pones en el modo automático 100% y tú intentas modificar la velocidad o la apertura y la máquina no te va a responder. Si en el modo program, la máquina ha determinado, imagínate, una velocidad de 2000 a 5,6 de diafragma y tú puedes decir, no, 2,8, porque no me interesa tanta profundidad de campo. Entonces sí lo vas a poder hacer. ¿Ventraje en el automático? No. ¿De acuerdo? En el program, por ejemplo, en las máquinas que utilizan RAW, sí puedes usar el RAW. En el automático no puedes usar el RAW. ¿Vale? Porque entiende que es un usuario menos avanzado, como para poder utilizar el RAW. Que no es así, pero bueno, que a veces ocurre. ¿Vale? El modo P. El modo P no se puede usar. No, no, el modo P sí se puede usar en RAW. ¿En el automático? Vale. Automático 100%. Vale. Pues hablamos entonces de estabilizadores de imagen, ¿vale? Que es una de las cosas que tenía José aquí en su mente. Ahí tenéis varias imágenes de estabilizadores de imagen, de diferentes tamaños y tal. Bueno, pues vamos a levantar un poco la polémica en cuanto a esto, ¿no? Me preguntaban también antes comiendo el por qué utilizamos diferentes estabilizadores de imagen. ¿Por qué no en la máquina y por qué así en los objetivos? Bueno, vamos a intentar explicarlo, ¿vale? A ver si somos capaces. Bueno, lo primero. ¿Por qué estabilizar la imagen? Bueno, pues en primer lugar a veces tenemos que estabilizar la imagen porque estamos trabajando a... Imaginaros, estamos haciendo una foto en la cual tenemos que disparar por debajo de la distancia mínima de enfoque. Entonces, en cuanto nos movamos existe una cosa que se llama trepidación, que la imagen nos va a salir movida. ¿Vale? Entonces, intentamos o lo estamos moviéndonos nosotros como José en el barco, entonces necesitamos que la máquina de alguna manera se estabilice para poder que la imagen nos salga trepidada. ¿Vale? O sea, que no sea una velocidad inferior a la velocidad de enfoque y que la imagen esté quieta. Entonces, suceden varias cosas. Una que estoy viendo ahí es los movimientos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en la máquina. O sea, si estamos en un barco, imaginad lo que tiene que estabilizar ahí. O sea, de arriba a abajo, izquierda a derecha, adelante y atrás. O sea, es un lío del carajo. ¿Vale? Pero aparte de eso, también existe este tipo de movimiento. O sea, hemos dicho adelante a atrás y este es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. El T-Land Shield. ¿Vale? Son diferentes movimientos los que influyen a la hora de estabilizar. ¿Vale? Para que la imagen salga perfecta. Vais a ver más diapositivas acerca de esto. El concepto de estabilización estaría ahí, lo que estáis viendo en esa diapositiva. En la parte de arriba de las lentes, si os dais cuenta, hay un movimiento. Entonces, lo que es la imagen, que sería el rayito rojo, pues evidentemente al haber movimiento se ha desplazado hacia abajo. Y es ese efecto de trepidación que nos aparece en la fotografía. O sea, tenemos como doble imagen o un movimiento, una especie de cimbreo en la imagen. ¿De acuerdo? Porque se ha producido ese efecto. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, si os dais cuenta, en ese dibujo aparece una lente de color violeta que ha modificado su posición. ¿Vale? Se ha desplazado hacia abajo, porque para corregir ese efecto, y nos ha desplazado la imagen para que encuadre con el eje donde teníamos que realmente colocar esa luz. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una imagen perfecta, una imagen sin trepidación. Este es el concepto. ¿Vale? Tener imágenes quietas. ¿Vale? Veremos ahora por qué unos utilizan los sistemas en la máquina y otros los utilizamos en las lentes. Pero la idea es imagen quieta, parada. ¿Vale? Internamente, una lente dispone de todo este tipo de mecanismos. O sea, un lío. Existe un motor que pone ahí, que pone RIN USM, que es el que determina la velocidad de enfoque de los objetivos. O sea, cuanto más sofisticado y mejor sea ese motor RIN USM, pues más rápido va a enfocar nuestra máquina o nuestro objetivo. Luego existe el EMD, que es para las aperturas. O sea, para modificar la apertura del objetivo. Y luego está ese que pone IS UNIT, que es el estabilizador. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, no estamos nada más que metiendo lentes y objetivos entre medias de las lentes principales y el sensor. Eso podría suponer lo que algunas personas piensan. De que se producen errores. O la imagen no está tan nítida. O la imagen tiene aberraciones y tal. Debido a que quizás esas lentes que están entre medias, pues no sean de buena calidad. O porque el movimiento no haya terminado bien el movimiento, entonces haya efectos de falsa nitidez. ¿Vale? O falta de nitidez en algunos objetivos. ¿Por qué estabilizar en cada lente? Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de que no es lo mismo estabilizar un 17-85 con la distancia focal de 17 o de 85, que estabilizar un 70-300 a 70 o a 300. Y no os digo ya de estabilizar un 500. Pero ya no solamente es por el diseño propio de los objetivos, como estáis viendo ahí, que evidentemente no son los mismos objetivos unos que otros, sino también a las distancias focales en las que trabajamos y a la velocidad en las que trabajamos. O sea, cuando utilizamos un 500, José que lo utiliza habitualmente, o el 400, estamos trabajando con distancias focales enormes, a distancias enormes y con objetivos que pesan un montón. Y lo más importante de todo, lo que nos interesa es tener en el visor la imagen parada. No una imagen ficticia, una imagen procesada de lo que supuestamente es el estabilizador. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Bueno, la siguiente diapositiva la vais a entender mejor. Cuando estabilizamos, y te imagina que te hacemos esa foto del paisaje, cuando estabilizamos esa imagen, pues es fácil. Porque estamos haciendo una distancia enorme de grande, y entonces ahí no hay movimiento apenas, nosotros tampoco nos vamos a mover, y el estabilizador va a funcionar perfectamente. Y la imagen en el visor también, o aunque no estemos utilizando estabilizadores ópticos, el procesado que nos hace la imagen, cuando la estabilización se produce en la cámara, arriba en el visor nos están dando una imagen ya corregida. No real, una imagen ya corregida. Entonces nos podemos dar, o podemos tener la sensación de que sí hemos estabilizado. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos, por ejemplo, lo que estáis viendo ahí, macrofotografía? No sé si habéis hecho alguna vez fotos de flores. O sea, nos ponemos a hacer una fotillo de una flor, y estamos, como habéis visto antes en una de las fotos que enseñaba José, pues aquí al fotógrafo haciendo un pulso tremendo, y que no se mene un milímetro para adelante u otro milímetro para atrás. Porque lo que ocurre es lo que estáis viendo ahí. Que de tener la imagen del centro con las dos florecillas, a tener un cuarto de una o un cuarto de otra. Eso así de veces. ¿Vale? Por la falta de estabilización. Y porque además no lo estamos viendo a través del visor. Como no está estabilizando directamente, o sea, en el visor tenemos una imagen ficticia, pues entonces no estamos estabilizando realmente ni tenemos la imagen que nosotros queríamos tener. Porque el procesador nos ha mandado la información, a lo mejor, de la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante estabilizar desde las lentes. ¿Vale? Para que tengamos en el visor la imagen que realmente tenemos que estabilizar. ¿Vale? Y hablando acerca de estabilizadores, últimamente Canon está trabajando con estabilizadores híbridos. Para no solamente el movimiento este que os he dicho, del movimiento que podríamos tener de arriba a abajo, de izquierda a derecha, sino también el de adelante y atrás, que es el que se utiliza en macrofotografía. ¿Vale? Últimamente esos estabilizadores de imagen híbridos, pues son los que nos permiten ese tipo de fotografías, como las que hemos visto antes de las plantas, o esta, por ejemplo. ¿Vale? O sea, una estabilización de una cosa que está casi casi en movimiento. Pensad que los estabilizadores, en muchos casos, sí nos van a venir súper bien. O sea, hay estabilizadores que son capaces, nos permiten trabajar hasta cuatro pasos por debajo. ¿Sabemos lo que significa eso? Cuatro pasos por debajo. O sea, si nos están marcando, por ejemplo, podríamos trabajar con un 70-200 como este, y la distancia mínima de enfoque es un 200, nos podría permitir trabajar por debajo cuatro pasos por debajo de esa información. O sea, que sería un 25avo o un 60avo, me parece. ¿Vale? Y estabilizada la imagen. O sea, en condiciones de baja luz o cosas así por el estilo, sí nos va a venir bien. También es verdad, como decía antes José, que cuando utilizamos altas velocidades, el estabilizador podemos desactivarlo. De hecho, se puede desactivar el estabilizador. Llegamos en nuestra máquina y lo hacemos atrás. No vamos a hacer ninguna foto por debajo de esos 200, de mínima distancia mínima de enfoque. Por lo tanto, vamos a disparar siempre a 300, o 400, o 500 de velocidad, no activo el estabilizador. ¿Vale? Y trabajamos siempre, pues, con la velocidad por encima de eso. ¿Tiene sentido el estabilizador cuando está en trípode? ¿Y por qué he leído yo que se aconseja que se desconecte cuando está en trípode? ¿Qué puede afectarle el estabilizador a una cámara que está estabilizada en un trípode? Mira, si habéis visto, el estabilizador es un motor. ¿Vale? Y el motor va a estar moviéndose constantemente. Si tú lo tienes en un trípode, es una tontería que esté moviéndose ese motor. Y lo que sí te puede producir es que si estás haciendo velocidades muy, muy, muy bajas, a lo mejor sí te produzca ciertos efectos de nitidez. Porque date cuenta que es un espejito que está casi moviéndose constantemente. ¿Vale? Entonces es mejor desactivarlo. Si estás en un trípode, a lo mejor desactivarlo. Buenas. ¿Por qué hay veces que utilizando el flash y el estabilizador se ve la imagen como trepidada? ¿Eso a qué es debido? ¿Cómo, cómo? ¿Disparando con flash? Disparando con flash y el estabilizador en el objetivo. He detectado que se nota como una trepidación. ¿A qué velocidad estás trabajando? Pues una velocidad, por ejemplo, a unos 60 o así, lo he llegado a hacer. ¿Y el objetivo es estabilizado? No sé, habrá que verlo. Porque a lo mejor es que está disparando por debajo de eso, a lo mejor, incluso, ¿eh? O sea, ha bajado a menos de 60 o un 60avo. Pero, digamos, es raro, ¿eh? Raro, pero... Oye, si veo un 60avo, a lo mejor es que te has movido tú. Pero con el flash... Pues no lo sé, habría que ver la foto. No lo sé. Sí. Ten en cuenta que... Vamos a ver, sobre esto de que aparece trepidada, depende mucho de un factor que es la distancia al sujeto y el tamaño que ocupa el sujeto en el encuadre. Porque, como decía Óscar, no es lo mismo fotografiar un paisaje a un 15avo de segundo, en el cual, si tú estás más o menos estático con un angular, tienes muchas posibilidades de que salga bien, a estar fotografiando un ojo de una persona muy cerca. En esa foto, tu pequeña trepidación va a suponer un desplazamiento mucho mayor que en el paisaje, que está infinito. Entonces, cuanto más te acerques, más posibilidades tienes de que la foto salga trepidada. Entonces, el único inconveniente que le podría ver yo al estabilizador es que nunca sabes si la foto está amarrada. Porque está este factor por el medio. ¿Cuánto estás ampliando que no sabes si el estabilizador va a dar suficiente de sí como para estabilizarla? Y si no la ha conseguido. Te vas a ir con la duda de que la foto estaba o no estaba. Puede ser que el flash lo estés utilizando para compensar la luz natural. Si el flash no prioriza sobre la luz natural, su duración del destello no equivale a la velocidad de obturación de la cámara. Me refiero, si tú disparas un flash a plena potencia, a f22 y su 100 en interiores, pues claramente la luz que hay no es esa. Es mucha menos intensidad. La luz principal es la del flash, la que prioriza. En ese caso, disparar a plena potencia equivale a un milavo de segundo. Esa duración del destello congelaría la imagen lo suficiente. Pero si estás disparando el flash como compensación a la luz ambiente, durante el resto del sesentaavo de segundo, tú estás vibrando. Eso va a dejar una imagen. Unido a una proximidad al sujeto, una ampliación del sujeto, es posible que a un sesentaavo salga trepidada. De hecho, con un 200 milímetros, hay quien no recomienda tirar por debajo de un milavo de segundo cuando la distancia es muy corta. Porque no es lo mismo disparar a una gaviota a siete metros que acercarse a una nariz con un tubo de extensión a un palmo. Ese movimiento se va a ver magnificado mucho. Entonces, tal vez, estás disparando el flash solamente como compensación a la luz ambiente y el resto del sesentaavo de segundo, el sensor está captando tu movimiento. Hay luz y la capta, y capta el movimiento. Observalo porque es probable que estés ampliando mucho un sujeto en la foto.